¡Muy buenas Fontaniegos! Bienvenidos a un día especial, bienvenidos a un programa especial. Y es que retomamos la actualidad deportiva en formato programa, donde tratamos de contarles toda la actualidad del mundo del deporte de Fuentes de Andalucía en un formato, ya saben, divertido, entretenido, con tertulianos, con protagonistas, pero ha habido muchos cambios. Hemos estado cerca de un año. Para los que viven el mundo del deporte lo medimos en una temporada, media temporada, pues casi una larga temporada hemos estado parados debido a muchos cambios. Muchos cambios que creo que merecen la pena para todos vosotros los telespectadores que iréis viendo conforme vayamos avanzando este programa. El primero de los cambios, ni más ni menos, pues lo que empezó siendo, digamos, tiempo de juego, cambio a fin de juego, ahora es Fuentes en Juego. A partir de ahí arranca un nuevo formato, una nueva forma de contarles el deporte en Fuentes de Andalucía. Tendremos una bancada habitual, un banquillo, donde irán pasando por aquí todos los protagonistas del mundo del deporte y una zona con tertulianos, opinólogos, personas que irán comentando todo lo que va sucediendo en Fuentes de Andalucía en materia deportiva, pues de una manera diferente. Esperamos entretenerles y que pasen un rato agradable con nosotros. Bueno, como ven, hemos cambiado completamente el plató, nuestra cámara, nuestro realizador Pedro Verdún irá ahora mismo mostrando. Hemos incluido incluso hasta el césped típico de muchos de los programas ahora deportivos. Tenemos un nuevo logo y un nuevo fondo gracias a Ramón. Aquí pretendemos ir incorporando, como ven, hay algunas perchas vacías o muchas perchas vacías. Conforme vayan pasando por aquí los protagonistas del mundo del deporte de Fuentes de Andalucía, iremos colocando cada una de las camisetas de los clubes representativos que tiene el municipio. ¿Y cómo lo iremos colocando? Pues el programa, la idea, ya que arrancamos en el mes de febrero, ha pasado casi media temporada, pues la idea es dividirlo en cuatro bloques. El mundo del, digamos, el balón en mano, por llamarlo de alguna forma, que sería el voleibol y el baloncesto, con los que estrenamos esta temporada de Fuentes en Juego, balón al pie, pondremos el balón en el suelo, les hablaremos de fútbol y tendremos los cuatro clubes representativos del mundo del fútbol en Fuentes de Andalucía, el Fuente Fútbol Sala, el Club Deportivo Fuentes, la Cantera y los Veteranos. Nos pondremos una raqueta en la mano y comenzaremos a golpear pelotas y les hablaremos del mundo de la raqueta en Fuentes, el pádel, el tenis y a partir de ahí competiremos, competiremos con bicicletas y competiremos con atletismo para llevarles también esa parte del mundo del deporte. Además de toda la actualidad de los clubes, pues también hablaremos de los muchos torneos y los muchos eventos deportivos que tienen lugar en Fuentes de Andalucía, muchos relacionados con asociaciones, otros benéficos y otros, digamos, plenas o puramente deportivos. Conforme en estos cuatro bloques, las próximas cuatro semanas nos pongamos al día en situación de la mano de presidente, de cómo está la vida, la salud de cada uno de los clubes, qué es lo que han hecho, cuántos equipos tienen y cuál es el futuro de cara al final de temporada, a partir de ahí comenzaremos el formato habitual. Contarles lo que va sucediendo en Fuentes, aunque algo más dinámico que en el anterior programa y también trataremos de incorporar los vídeos con los resúmenes que nos vayáis mandando, fotografías, comentarios, para hacerlo un poquito más dinámico. Dejaremos un espacio al final también para la agenda, ponernos al día los horarios y dónde juega cada uno de los equipos y categorías de Fuentes de Andalucía y si nos queda un pequeño espacio, pues introduciremos, si puede ser, hablaremos un poquito del deporte sevillano, hablaremos del Sevilla, del Betis, del Fuentes, o sea, del Fútbol Sala Nazareno y del equipo de Vamos Festo, que ahora también ha cambiado, Real Betis, Energía Plus. Estrenamos hasta sintonía, la habrán escuchado desde el principio, el autor de la sintonía, trataremos también que esté con nosotros y que nos deleite con una actuación. En fin, muchas novedades y muchos cambios que comenzaremos a contarles desde ya. Vamos a hacer un pequeño parón, una pequeña pausa y a la vuelta doy paso ya a los primeros invitados para arrancar una nueva temporada de Fuentes en Juego. Me pasan el testigo y a la vuelta se lo paso a los invitados. Muchas gracias por estar ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Fuentes en Juego 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 Tras este breve parón, volvemos de nuevo con todos vosotros y ahora sí voy a empezar a pasar testigos y a dar paso a invitados. Comienzo con el mundo del voleibol y doy paso al presidente del club voleibol Fuentes, a Moisés de Hoyo, con quien vamos a hablar un poquito. ¿Paso? Venga, vámonos. Y paso testigos, con quien vamos a hablar un poquito de voleibol. Muy buenas. ¿Qué tal, Moisés? Bienvenido y mucha, mucha alegría que estés con nosotros. Muy bien. Y que podamos arrancar esta temporada hablando de voleibol. La verdad que muchísima alegría por parte de nosotros. Muy bien, igualmente. Con vosotros. Encantado. Y bueno, además del voleibol, pues también tendremos baloncesto. Vamos a hablarles y damos la bienvenida a Peche, un habitual, aunque me está diciendo que le dé paso antes a Ramón, que es el que lleva la cabeza. Vámonos, Peche. Peche por adentro, presidente de L Club Baloncesto Fuentes, con quien vamos a tratar todos estos éxitos que estáis teniendo últimamente. Y oye, un año en donde habéis celebrado una gala o un aniversario, supongo que contentísimo, ¿no? Peche. Sí, creo que daros las gracias por invitarnos a este programa. Y la verdad que para nosotros el 2016 ha sido un año muy frustruoso, donde tanto deportivamente como organizativamente del club hemos tenido unos réditos muy grandes. Y nada, pues una temporada más. Contento también que esté aquí hoy con nosotros el presidente del club Bolívar Fuentes, de Moisés y nada, pues aquí a echar una mano en este programa. Bueno, le das tu paso, le doy yo paso, ¿quién viene contigo? Dale tu paso, dale tu paso. Le doy yo paso, pues le acompaña a Ramón Bensoa, que dice que es el que lleva los datos, ¿no? El que lleva los números, el que le va a aportar... El ordenador del club. El ordenador del club. Pues le paso el relevo y se sienta también con nosotros. Y con él, bueno, pues repasaremos también los últimos datos, pues de todos los jugadores en que tiene el equipo las diferentes categorías. Oye, lo mucho que ha crecido el club Baloncesto Fuentes y el Baloncesto en general en Fuentes de Andalucía. Sí, exactamente. Encantado de venir aquí otra vez. Ya teníamos ganas de volver otra vez a funcionar. Y sí es verdad que este año hemos crecido muchísimo a nivel de equipo, de cantera y de monitores. Nosotros hemos crecido mucho este año, estamos muy contentos y deseando decirlo. Bueno, pues ahora les hablaremos de todo esto y mucho más. Y para cumplir ese formato que les hemos contado al principio, pues se sienta con nosotros como tertuliano, como con tertulio, pinólogo. Él se estrena este año. Dice que poquito a poquito irá participando en nuestro Matías, que además está dentro también de la cabecera del programa. Pasa Matías, vámonos para adentro. Y además te podrás quejar que te has puesto un micro de corbata y todo. El único que lleva su micro ahí, ¿qué tal? Bueno. Aquí otro año más. Haza un ratito y habla de lo que nos gusta, que es el deporte. Yo me alegro un montón que estés conmigo y que hayas dicho que sí, nada más que te lo propuse. Bueno, está un rato, claro. Sin dudarlo. Bueno, no me sube tema, pero bueno. Bueno, no pasa nada, poquito a poquito, vamos entrando. Bueno, pues la idea, como ven, ahora mismo en este plano general, esta es la idea de programa que pretendemos. Y ahora vamos a ir dándole un poquito más de dinamismo, nos vamos a ir soltando. La idea es, mi izquierda, derecha vuestra de la pantalla, la parte de los protagonistas, en este caso los primeros cuatro bloques, los presidentes de los clubes que van a ir pasando, les damos las gracias a los que están y a los que, bueno, todos me han confirmado su presencia. Y en la parte derecha mía, izquierda de vuestra pantalla, pues tendremos a los contertulios habituales, opinólogos. De hecho, Peche, tú vas a estar, y Ramón, muchos de vos, vas a estar próximamente a este lado, haremos un cambio. Y por aquí pues irán pasando, pretendemos que vayan pasando, pues jugadores, entrenadores, delegados, árbitros, presidentes, vocales, secretarios, todo lo que tenga que ver con el mundo del deporte de manera más protagonista. Ahora sí, arrancamos. Vamos a comenzar hablando un poquito, vamos a repasar que es, antes que nada, vamos a poner en situación del punto de vista del voleibol, Moisés, ¿con cuántos equipos contáis este año y cuántos jugadores tenéis este año en el club? Nosotros ahora mismo tenemos 131 jugadores y jugadoras, aproximadamente son 36 niños y 95 niñas, por lo tanto estamos hablando de un 28% de niños y un 72% de niñas. Y tenemos 10 equipos en juegos mancomunados, juegos deportivos mancomunados y 7 federados, por lo tanto 17 equipos en total que van desde la categoría Benjamín, para nosotros tercero y cuarto de primaria, hasta categoría cadete, masculina y femenina, que serían los niños y niñas de cuarto de secundaria, hasta cuarto de secundaria. Se me viene rápido a la cabeza, hay un porcentaje mucho más elevado de chicas que de chicos, ¿está eso cambiando? ¿Es el voleibol un deporte más femenino que masculino o está tendiendo un poquito más a la equivalencia, digamos, a la igualdad? El voleibol no es un deporte más masculino que femenino, no hay ningún deporte más masculino que femenino, es un deporte que en Fuentes tuvo en su momento mucho más preponderancia en masculino, llegó a primera división nacional, que compaginamos en un momento determinado con la primera división nacional de voleibol femenino y que en un momento determinado cambió el chip de la gente en Fuentes con respecto a este deporte y gracias a Dios, bueno, pues se ha vuelto a recuperar de nuevo el voleibol masculino. Pero el hecho real, que yo creo que podríamos entrar, no sé si en este momento o en otro, es el debate de qué está pasando en el deporte femenino en Fuentes. Porque de hecho el único deporte femenino que yo sepa, porque me puedo equivocar, que ahora mismo hay a nivel de federado y a nivel de categorías de institutos, vamos a decirlo así, que las niñas estén en el instituto es el voley, lo cual significa que está pasando algo a nivel de educación, está pasando algo a nivel de estereotipo de género, está pasando algo, por lo tanto, en desigualdad de género, porque no hay niñas haciendo deporte en Fuentes a esas edades, no las hay, o sea, en juveniles no hay nadie. Pero en ninguna disciplina. En ninguna disciplina. Por lo tanto, habría que hacer un parón en este tema y nos tendríamos que plantear tanto a los clubes, como a los aficionados, como a las familias, como al propio ayuntamiento, qué está pasando con el deporte femenino. Es muy interesante, estoy hablando de voleibol, pero creo que nos debemos de poner la pausa en este tema porque ha surgido de manera, entre comillas, espontánea y me parece muy interesante. ¿El baloncesto tiene algún equipo femenino? Como bien dice Moisés. Sí, sí, efectivamente, nosotros sí tenemos equipo femenino. Ah, sí, sí lo tenéis, pero no juegan. Juegan en Liga Mancomunada, es verdad, no juegan en Liga Federal, pero sí existe deporte femenino, de hecho, nosotros estamos fomentando el deporte femenino. Nosotros hemos tenido equipo cadete femenino el año pasado, este año tenemos desde chiquitinas Benjamines, ¿no? Benjamín femenino también tenemos. Estamos fomentando las categorías inferiores para ir creciendo con ellas, porque evidentemente sí es que es verdad que hace cuatro o cinco años no existía nadie, ningún equipo femenino a nivel de baloncesto. Ni ninguna disciplina tampoco, ¿eh? Ni un baloncesto. Ni otro equipo a nivel mancomunada. Me va a referir fundamentalmente a que hay un vacío, a partir de que las niñas van al instituto. Fundamentalmente el declive se produce cuando las niñas van al instituto, a esa parcela. Se rompe ahí esa rutina deportiva. Algo está pasando, algo está pasando en la mentalidad de todos nosotros, algo está pasando en la mentalidad de las niñas, en la mentalidad de las familias, que cuando las niñas van al instituto prácticamente desaparecen del mundo del deporte. Pues eso es interesante y que nos busquemos los responsables. Yo creo que también los medios de comunicación tienen su parte de culpa por ese protagonismo también que de manera excesiva le da al deporte masculino, porque en fútbol hay liga femenina, en baloncesto hay liga femenina, en balonman hay liga femenina y sin embargo no aparece en casi ningún, no te digo en televisión, pero en portada de casi ningún medio de comunicación. Es como si no existiera. Y por desgracia en el mundo de la comunicación lo que no se ve o no se cuenta es que no existe. Y sí existe, y sí existe. Y es una pena porque puede ser que comiencen consecuencias como esta, que se rompa esa disciplina. Y oye, es tan importante que se haga deporte en un género como en otro. Yo creo que Moisés ha dado con el dedo en la llaga, pero no solamente aquí en el pueblo en Fuentes. Nosotros, por ejemplo, en lo que es en Mancomunado, además que ha bajado mucho lo que es tanto en Bejamín como en Alevín de equipo femenino. En infantil creo que este año tan solo hay seis equipos y en cadete quizá no llegue ni a cuatro equipos. En la categoría cadete estamos hablando. Pero no es tan solo en lo que es en Mancomunado. Lo que es el baloncesto federado, tuvimos una semana pasada una reunión federación y en categoría Bejamín o Alevín te encuentras con siete equipos. Y en la categoría cadete son seis, en juvenil creo que hay seis. Quizá donde sí están haciendo el nerseño que hay once equipos en la provincia de Sevilla. Pero creo que a raíz de lo que dice Moisés es verdad. Hay un problema. Yo creo que tenemos que sentar tanto los clubes como los ayuntamientos y buscar una solución de que, hombre, de que las niñas hagan deporte. Y la verdad es que es lo que él dice. El paso del Instituto de la Niña prácticamente es que deja de hacer deporte. Sobre todo el deporte colectivo. Porque es verdad que después es cierto que te vas a un gimnasio y la paridad sí que la encuentras. Pero es que los valores que se consiguen dentro de un deporte de equipo no tiene absolutamente nada que ver con el deporte individual. Hay que hacer deporte a nivel de salud. Si lo haces individual o colectivo en ese sentido no importa. Pero los valores que se alcanzan a nivel colectivo no tienen nada que ver. Y la verdad es que ahí sí que es una pena porque se está perdiendo una gran oportunidad. Esperemos que entre todos echemos una mano. Y que programas como este, mira, pues sí sirva para hablar del deporte. Trataremos aquí de hablar del deporte. Romperemos esa lanza. Fomentaremos el deporte femenino y vamos a intentar darle voz y buscar campañas. Oye, os preguntaré dentro de tres, cuatro semanas, un mes, dos meses, cuando nos volvamos a ver si habéis planteado alguna actividad nueva, si tenéis algo nuevo, si estáis pensando de alguna manera cómo fomentarlo. Y si, bueno. Bueno, nosotros vamos a sacar ahora, hoy concretamente hemos hecho un sondeo con patrocinadores para una campaña específica de deporte en igualdad. En este caso la organiza el club de voleibol, orientada al voleibol. Pero habla de eso. Habla del lema es deporte en igualdad y el lema de la campaña va a ser nosotras también jugamos. Un poco para visual, que la gente visualice. que existe el deporte femenino. Entonces vamos a lanzar un cartel específico del tema para el Día de la Mujer y mil lísticos. Se repartirá por todos fuentes. Es nuestro granito de arena. Pues ahí tenemos una... Pero lo hacemos también desde un punto de vista muy general. O sea, lo organiza el club. La idea ha sido nuestra. Tal vez se lo hubiésemos hecho con más tiempo, por lo mejor lo podíamos haber hecho a nivel local. De hecho lleváis aquí incluso un logo de Igualdad de Género. Tenemos un convenio con la Concedería de Igualdad de Género y en ese convenio pues sí que aparece que hagamos sensibilización con respecto a la mujer en el deporte. Entonces la idea es más amplia, pero en primera instancia lo que vamos a hacer es eso. Para mí creo que ya es un gran paso. Matías, me habéis dicho que de fútbol no te habías dado tiempo, hablando de esto no, pero de esto quizás sí que tendrías algo que opinar, ¿no? Hombre, estoy de acuerdo con lo que está diciendo. En el mundo de la muerte del deporte femenino hay que darle más habla, ¿no? Porque siempre es masculino, masculino. Y siempre es bueno, ¿no? Pero creo que como dije, como van al instituto ya pierden totalmente las cosas en el deporte de ahí no he hecho cuenta de deporte. Digo yo, ¿no? Es que yo mucho tampoco ve de eso, ¿sabes? Pues trataremos de encontrarle una solución. Bueno, volviendo un poquito, retomamos el inicio. Si no recuerdo mal, no me falla, me hubiese dicho, y ahora después paso con vosotros, ¿17 clubes? O sea, son 17 equipos, 10 clubes, ¿cómo se gestiona eso? ¿Cuánta gente hay detrás, para que lo conozcan, para que la vida de 17 equipos, pues marchen con sus respectivos horarios, organizaciones, entrenamientos? En esto no hay nada peculiar, simplemente hay una junta directiva que fundamentalmente lleva todo el tema de actividades y de economía, que por desgracia lo marca todo. Y luego hay una comisión técnica que la forman los siete entrenadores del club. A partir de ahí, pues el trabajo de estos entrenadores y el de voluntarios y voluntarias del club, aficionados, aficionados y demás. Así es como se puede hacer esto en realidad. O se irán dando cuenta nuestros tres espectadores de lo sana que está y de lo viva que está la vida deportiva de Fuentes de Andalucía. Bueno, de apenas 7.000 habitantes, 17 equipos de voleibol, más de 100 jugadores y solo estamos hablando de voleibol. Siete entrenadores y con lo que ellos mueven, estamos hablando de una auténtica barbaridad en comparación con... En definitiva, al final, lo que importa es que hace deporte el dinero. Y que no es un deporte como el fútbol. Y no es un deporte mayoritario. Y donde verdaderamente tenemos los problemas en ajustar el presupuesto de gastos. Para poder sacar adelante... El de ingreso está clarito, clarito. Entra por donde entra y al final tenemos que ajustarnos a esos ingresos para no tener déficit ninguno. Eso sí lo tenemos. Que nosotros de temporada a temporada limpiamos. O sea, llegamos hasta donde nos da el dinero. Y no gastamos un euro más. Eso es importante. Si queremos hacer alguna actividad más, tenemos que buscar el dinero conveniente. Cómo financiarla, cómo subvencionarla o cómo buscar esos ingresos. Vamos a conocer la vida del baloncesto. Verás cómo nuestros tres espectadores, los que la conozcan, la repasarán. Y los que no también se van a sorprender. ¿Cómo está el mundo del baloncesto en Fuentes de Andalucía a día de hoy? Bueno, pues ahora mismo estamos bastante bien. Seguimos creciendo, como en años anteriores. Actualmente tenemos ocho equipos, entre chicos y chicas. Nosotros contaremos aproximadamente con un 15-20% de chicas. Tenemos nueve entrenadores. Dos de ellos son coordinadores. El resto son entrenadores exclusivos para cada uno de los equipos. Seguimos creciendo, seguimos intentando fomentar sobre todo el deporte base. No hemos olvidado un poquito del senior. Nosotros estábamos muy centrados en el primer equipo, la imagen del club, el primer equipo y tal. Este año nosotros estamos inclinando un poquito más por la cantera, por sobre todo los babybasket. Desde cuatro añitos ya estamos empezando a tener equipo de esas edades. Lo pasan bien los niños, organizamos concentraciones. Son fiestas del baloncesto, como hicimos hace poquito aquí en Fuentes, en el que todo el mundo simplemente lo pasa bien. Intentamos fomentar eso, el deporte y ya está, simplemente. El senior, ¿cómo lo avisa después de una temporada tan exitosa como el año pasado que lográis el ascenso? El año pasado, evidentemente, tuvimos una campaña muy exitosa. Acabamos con la Final Four, que la celebramos aquí, que fue totalmente un éxito. Nunca se ha visto tantísima gente en el pabellón viendo un partido de baloncesto. Quedamos campeones, lo que pasa es que llega un momento en que nosotros tenemos que saber delimitar lo que son los límites del club y los límites de los equipos que tenemos, los jugadores que tenemos. No estaban para primera, preferimos mantenernos en segunda, seguir luchando, seguir ofreciendo espectáculos y seguimos nosotros jugando en nuestra división, digamos. Bueno, ¿dónde ponéis? Supongo que el acento lo marcáis en todos, en general, pero si tuviéramos que dividir qué diferencias encontráis entre lo que es el deporte mancomunado y lo que es el deporte federado, también para ponerlo un poquito en situación. Entonces, que ellos se hagan también una idea de qué diferencia hay, no solo, si es que la hay, no solo como concepto, sino también a nivel de preparación, a nivel de qué diferencia puede haber entre lo que es una liga mancomunada y una liga federada. Sí, evidentemente, bueno, son todas ligas muy válidas, perfectamente válidas para practicar deporte. Todas valen para lo mismo, todos fomentan el deporte. Si es verdad que la liga federada, por lo menos a nivel de baloncesto, estamos hablando de liga federada, liga más especializada, con más calidad, con más desarrollo, más exigencia para el jugador y que al fin y al cabo puede tener un poquito más de perspectiva para el nivel de futuro, ¿no? Para el jugador, lo que es el jugador. A nivel de club, nosotros lo que intentamos simplemente es extender el baloncesto, enseñar el baloncesto y dar baloncesto. O sea, que para nosotros nos da exactamente igual una liga que otra. Si es verdad que para el jugador, y nosotros siempre pensamos en el jugador, queremos darle un proyecto de futuro a ese jugador. La liga federal sí te lo ofrece, la mancomunada no, está estancada. Es más difícil. Además, las categorías en mancomunado llegamos hasta cadete. Ahora te diré por dónde voy o por dónde también pretendo ir. Moisés, ¿cómo se ve eso desde el voleibol? ¿Cómo tratáis una liga? ¿Cómo tratáis otra? No hay que añadir mucho más. A edades tempranas lo que hay que hacer es que los niños jueguen. Y en este caso, los juegos mancomunados es verdad que se están retrasando en exceso. Todavía no hemos empezado, empezamos esta semana. Lo cual significa que tenemos entrenando a los niños y a las niñas desde septiembre para acá. Y han pasado ya seis o siete meses, prácticamente, más de la mitad de la temporada. Y no han jugado en lo que sería su competición adaptada. Claro. Y entonces hay que buscarse la vida, hay que buscarse fórmulas para que los niños jueguen. Porque al fin y al cabo, los entrenamientos, 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 sin que haya ningún otro tipo de actividad, si no hay una diversificación de actividades, y si no hay algún tipo de competencia adaptada, pues es mucho más difícil. La diferencia la ha dicho muy bien Ramón. El nivel de compromiso tiene que ser mayor, el nivel de sacrificio tiene que ser mayor, por lo tanto, el margen de mejora es mayor. Y a partir de ahí se trata de que vayan aprendiendo hasta las capacidades que cada uno tenga y el desarrollo que cada uno tenga. De eso se trata. ¿Tenéis algún tipo de problemática a nivel de padres? Que valoren más o le den más importancia a que sus hijos estén en un equipo o estén en otro, estén federados o no estén federados. Los entrenadores o el club consideren que ese año ese deportista está para ligas mancomunadas o está para federados. Si se producen ese tipo de problemáticas y si se producen, ¿cómo la gestionáis? No, no. Realmente nosotros, nuestros padres lo que quieren es que los niños jueguen. De todas las categorías. Desde los chiquititos que tienen cuatro años, yo lo que quiero es verlos jugar. Indiferentemente que si sea una liga o otra liga. Indiferente. Si es verdad que conforme el niño va creciendo, obviamente el padre, si ve desarrollo en su niño, quiere que llegue a más. Entonces, evidentemente, si sabe que el campo de la Liga Federada le da más posibilidades para que el niño desarrolle y pueda llegar a cotas más altas, obviamente el padre solicita, aunque no lo exija, evidentemente porque nosotros no tenemos tenido nunca ese problema de exigir. Nosotros hemos sido más que todos los que le hemos ofrecido a los padres que ese niño suba a la categoría de nivel de Liga Federada. Lo solicita, lo pide y ya está. Solicita vosotros, ¿verdad? Como un club. De hecho, nosotros hemos tenido padres que ha habido un año que se ha llevado el niño a Écija porque quería probar el niño en su categoría, quería probar a nivel federado, que nosotros no le hemos podido dar esa opción. Le hemos ofrecido irse al club de Écija. Nosotros tenemos buenos contactos con los clubes vecinos y entonces han ido, han probado, han estado su año y han vuelto otra vez con nosotros en la categoría que le correspondía. No ha habido ningún problema. Nosotros no hemos tenido nunca problemas con los padres. Los padres quieren que juegue el niño, que el niño se desarrolle como deportista y que vaya creciendo, simplemente. Moisés, en el vole hay alguna circunstancia así, oye, pues un poquito complicada. Hay muchos padres que piensen que quizás su hijo no está para ese nivel. Hay de todo. Hay gente que prefiere que sus hijos no se federen y hay gente que prefiere que sí. Cuando tienes mucha cantidad de niños y en un momento determinado puedes tener treinta y tantos niños de una misma categoría, pues entonces es difícil de acompañar. Aquí lo único que vale son los argumentos y los argumentos es lo que es mejor para el niño y para la niña. Correcto. No hay otro argumento. El club no tiene ningún tipo de beneficio en que se federe o no se federe. Nosotros estamos, como dice Ramón, para que los niños se desarrollen y para que los niños jueguen. Entonces, sí es cierto que los juegos más comunes dan para lo que dan, también a nivel deportivo. Entonces, es un deporte de recreación más que un deporte de competición. Y en un momento determinado, cuando tú estás trabajando y a ellos les pasará igual, cuando tú estás trabajando horas y horas y horas y echas tiempo y tiempo y tus entrenadores y los niños se dedican y se comprometen, mejoran. Y si mejoran, los juegos más comunes se les quedan estrechos. Claro. Se les quedan bastante estrechos. Pero, sin embargo, dentro de los niños que tú tienes, hay niños en los que los juegos más comunes les viene bien por una sencilla razón, porque van a jugar más. Claro. Porque si tú metes equipos federados, por decir, es federal los equipos, sin el nivel correspondiente, también está siendo contraproducente, porque el niño va por encima de sus posibilidades. Y no se trata tampoco que a los niños o le ganen 40 a 0 o le metan 13 a 0 y no sean capaces ni siquiera de sacar. Entonces, eso se lo tenemos que explicar a los padres y se lo explicamos. Hay gente que la mayoría, la inmensa mayoría… Pero la gente es más, ¿no? Y me ha curado como he hecho un rato, ¿no? Es una iniciación. Lo que pasa es que esa iniciación, me imagino que a ellos les pasa lo mismo. En un momento determinado, tú estás viendo que prácticamente todos los años, a no ser que tú no vayas a ganar la competición y demás, prácticamente la ganas porque has trabajado. De la manera que has trabajado y el nivel en la comarca es el que es. El nivel en la comarca es el que es. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos equipos en infantiles, por ejemplo, y en alevines, unos están federados y otros no están federados. ¿Y cómo lo hacemos? Pues el nivel de los niños lo determina, las capacidades lo determinan. Claro. Y entonces, si nosotros metiéramos a todos los niños en federados, habría unos niños que tendrían mucho más protagonismo que otros. Y que, por lo tanto, unos jugarían mucho más que otros. Es difícil compaginar que los niños estén entrenando y estén sentados en el banquillo. Es complicado. Eso no lo queremos. Ni para vosotros como club. Entonces, nosotros no lo queremos. Nosotros lo que queremos es que los niños jueguen cuanto más mejor. Hay padres que entienden que sus niños se tienen que federar, aunque estén en el banquillo sentados todo el tiempo. Y nosotros no lo contemplamos. Por ahí va mucha diferencia entre formación y competición. Hay un momento en que se genera… Estamos hablando de que tenemos 130 niños, 131, y que puede haber 120 familias. Pues en 120 familias que haya dos familias o tres familias que no entiendan los argumentos es lo normal. Es lo normal. Tiene que haber disparidad de opiniones y no pasa absolutamente nada. Viene por ahí también a lo mejor el tema por esa falta de juegos mancomunados, por lo que estáis gestionando últimamente desde ambos clubes, que además me consta desde los medios de comunicación, hemos tratado de seguiros y de cubriros los muchos eventos que estáis haciendo desde el día del boli andaluz, que se celebró hace poco, torneos de minibás, que es otra concentración también de voleibol, han venido equipos de cañada, de baloncesto, igual viene por ahí un poquito todos estos torneos que se están haciendo para compensar esa falta de juegos mancomunados y que los equipos no federados compitan un poquito más. Sí, la verdad es que lo ha estado hablando Ramos y Moicé, ¿no? Hasta darte cuenta que nosotros hasta este fin de semana no ha jugado un equipo en nuestro primer partido. Es lo que dice Moicé, estamos entrenando desde septiembre y el niño, sí, el niño mucho entrenamiento, pero el niño también quiere competir, ¿no? Porque al niño le gusta competir con otros equipos. Y yo la verdad el tema de mancomunados lo veo muy negro. Lo veo muy negro incluso. Yo este año creía que no iba a salir para adelante porque a nosotros hubo cuatro intentos y de los cuatro intentos nada. Entonces, claro, nosotros lo que estamos viendo como club es que aquí la única solución sería lo que es el deporte federado. El deporte federado también lo que dice Moicé, te lo marca también tu economía. Hay equipos que tienen buenos equipos, pero si no tienen una economía para poder... Porque claro, hay que decir también que el deporte federado cuesta mucho dinero. Es que es muy difícil todo, ¿no? Los árbitros que tienes que ir pagando, la ficha de cada uno de los jugadores, la inscripción... El deporte federado tiene un coste... Las sanciones que te vayan metiendo las tienes que ir pagando también. Lo que pasa, claro, que... Las federaciones te la exigen de otra manera también, diferente. Materiales. Todo cambia. Nosotros, hombre, yo creo que Moicé también, es que como va, si ya te digo, y mancomunado, bueno, al final hace lío, ¿no? Pero que esto tiene una perspectiva de que poco a poco... Las federaciones no ayudan mucho a nivel económico. Nosotros podemos hablar, nosotros, de que está el actual... Cada vez exigen más y dan, no te voy a decir que menos, pero dan lo mismo. O sea, cada vez se pide más a los clubes, en todos los sentidos, pero sin embargo yo no veo que por parte de la federación se avance deportivamente, se le pide más modernidad, se le pide que os adaptéis y que estéis con las nuevas tecnologías, se os pide que cada vez los entidades tengan más formación, que me parece estupendo, se pide que cada vez haya mejor instalaciones, que haya mejor equipamiento, que haya mejor estar, que los hábitos estén mejor, que se paguen más dinero, que el fichaje estén más cara, pero después le he preguntado a la federación y a cambio, ¿qué me ofrece? Y yo veo que sigue funcionando todo igual. Por lo tanto, creo que con todo ese dinero de más que se está recaudando últimamente, las federaciones tendrían que empezar, por ejemplo, podían empezar a fomentar el deporte femenino, ¿no? Que tienen ahí fondos, o gestionar a otro tipo, y los mancomunados podían salir un poquito, ahí no, ¿por qué no? Pero sí a lo mejor otro tipo de torneo, otro tipo de alicientes, otro tipo de formación, de cursos, no sé. Yo te puedo decir, por ejemplo, no sé en Bolívar, pero por ejemplo, lo que es el baloncesto, el actual presidente que está ahora, que es Aníbal Méndez, este hombre sí está haciéndolo muy bien, porque por ejemplo, lo que es el baloncesto femenino, creo que hasta la categoría infantil es gratuito. O sea, que no tienes que pagar ni fichas, ni seguros. Mira, pues me parece interesante. Luego, en categoría beibásquet son 225 euros, y ya tiene toda la temporada, ahí te entra todo el arbitraje, las fichas de los jugadores, las 10 concentraciones, hasta categoría más o menos, más o menos hasta categoría infantil, hasta categoría infantil más o menos. Y en Bolívar, cuando me contaba cifras, yo me asustaba. De hecho, una de las causas por las que el Bolívar no se pudo mantener es precisamente por eso, a lo que cuesta mantener un equipo. Bueno, y de hecho, creo que entre todas las categorías en el baloncesto sevillano, creo que cuando estuvimos en la reunión había cerca de 250 equipos. Pero es gracias a eso, que este hombre ha rebajado mucho. Ya te digo, hasta categoría infantil son unas cantidades que más o menos son asequibles. Hombre, ya luego ya partí el cadete, jubil, lo que es el senio, pues... Ahí ha cambiado realmente menos, pero lo que el baloncesto va a hacer, yo creo que ahí este hombre está haciéndolo muy bien, porque ha bajado mucho lo que es el caliente. Porque vosotros le cobráis... ¿Se paga por hacer deporte? ¿Los jugadores pagan por...? ¿O no? Sí, nosotros tenemos una cuota que son 10 horas al mes, y, hombre, a mí me gustaría dar deporte gratuito, pero también es verdad que te hay que poner un precio, porque realmente cuando las cosas no valen dinero, muchas veces la gente no va a lograr lo que estás haciendo, ¿no? Yo veo bien que haya que pagar. Y yo creo que 10 horas al mes, hombre, 10 horas al mes, no creo que sea dinero... Bueno, incluso nosotros tenemos tanto el jugador de mancomunado como el jugador de federado. O sea que, hombre, que nosotros, más frato que eso, y íntegramente ese dinero que nos ha hecho las cuotas, lo destinamos nosotros a lo que es el pago del monotero voluntario. O sea que... Claro, claro, claro. Al final es lo que... Si tú te echas cuenta, luego darte cuenta que el niño tiene... Por ejemplo, el que es verano tiene la ficha del seguro, tiene la ficha propia como jugador, la ficha de arbitraje, los desplazamientos, gracias a que los padres de compromiso tenemos que hacerlo en coche, porque ojalá podíamos viajar en milibus con los niños, pero nosotros... Vale, todos los gastos de mantenimiento del club... Mastos de mantenimiento, balones, balones, materiales... Todas las equipaciones... Es bueno que se sepa que con 10 euros no da para eso. Las equipaciones las por el club, los niños únicos que se han hecho así, comprarles lo que son sus cubres y sus chandas, pues son realmente de ellos, una vez que si ellos... Sí, pero después te miras la depresión que se lo quedan. Se lo quedan, exactamente. Se dan el escudo, le quitan el escudo si quisieran y les vale. Por ahí anda el baloncete, perdón, el voleibol en esa misma línea, los jugadores pagan, los monitores también cobran... Sí, 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 vamos. Nosotros en todos los años que llevamos de funcionamiento hemos tenido la gran mayoría del tiempo en el que no hemos cobrado nada. Pero en un momento determinado eso se hace insostenible. Claro. Y en segundo lugar, si tú quieres que los entrenadores estén formados, si tú quieres que a los mejores entrenadores, si tú quieres que te programen los entrenamientos, que estén en las actividades, o sea, de que un cierto nivel de exigencia y compromiso y seriedad con los niños, tú le tienes que dar dinero. Le tienes que dar dietas, gratificaciones, como tú lo quieras. Correcto. Nosotros tenemos un convenio de voluntariado, que es lo que firmamos, y entonces prácticamente lo que se recoge de los niños, que nosotros tenemos dos tipos de cuotas y una serie de becas. Los niños de primer y segundo son 10 euros y a partir de ahí son 12 euros. Una inscripción de 15 euros. Y a partir de ahí tenemos lo que yo he dicho anteriormente de las bonificaciones. Prácticamente ese capítulo los entrenadores se financian a través de las cuotas. Y con respecto a la federación, las federaciones son empresas de servicios, lo que te dan es un servicio. Lo mismo que nosotros estamos dando un servicio, yo te lo hago a ti y te cobran. Evidentemente lo que pasa es que toda la política de subvenciones de la Junta de Andalucía se viene abajo con la crisis. Las subvenciones de la Junta de Andalucía han desaparecido, de la Junta de Andalucía a las federaciones se han reducido y las que daban a los clubes han desaparecido. Este año por primera vez se han convocado después desde el año 2009 o 2010, es la primera vez que se convocan de nuevo y unas cantidades irrisorias. Y la federación lo único que hace en todo caso es recoger dinero de licencias fundamentalmente y de inscripciones y a partir de ahí montar actividades, montar actividades que también cuestan dinero. Porque anteriormente la Junta de Andalucía, por ejemplo, subvencionaba los campeonatos de Andalucía de infantiles, cadetes y juveniles. Pues ya no, no los subvenciona, ¿quién lo paga? Lo pagan los clubes que lleguen a esos campeonatos de Andalucía. Así pasa con el campeonato de España, así pasa con todo. O sea, verdaderamente la crisis ha afectado considerablemente a la economía del deporte y vamos subsistiendo, pues... El deporte y la cultura, y son muchas veces de lo que menos se habla los que más han sufrido la crisis. Lo que pasa es que no se... Porque también tiene muchas veces el paraguas de lo que la gente ve en los medios, que todo sigue funcionando a nivel, digamos, a primerísimo nivel, y que las cantidades desorbitadas que se hablan en los medios de comunicación en general, en los deportes, dentro, que la gente asocia deporte, miles de euros, millones de euros, funcionan, patrocinadores... La realidad es esta. La realidad es esta. Al final lo que tienes que hacer es formar jugadores. Si quieres formar jugadores, si formar deportistas, si formar personas, tienes que dar la actividad. Y si le tienes que dar la actividad, tienes que montar un montón de tinglados, un montón de historias, para que los niños tengan diversidad de posibilidades. Y todo, absolutamente todo, hay que moverlo con dinero. Ni más ni nada. Bueno, todo. Por verdad que nosotros tenemos mucho trabajo de voluntariado, mucho trabajo de gente, muchas ideas que aportan y demás. Pero, pero, pero al fin y al cabo, el club genera los ingresos y todo lo que ingresa al club, porque somos asociaciones sin ánimo de lucro, todo lo que ingresamos... Va revertido. Es para revertir. Es la formación. Fundamentalmente nosotros lo que hacemos es que, si un niño, yo no... Está calculado, pero ahora mismo no recuerdo la cifra, pero si un niño cuesta, vamos a ponerlo entre comillas, cuesta, le cuesta al club 170 euros al año, 180 euros al año, 250 euros al año, lo que sea... Perfectamente, ¿eh? Que muchas veces no somos... en las familias lo que aportan es una pequeña parte. Correcto. El club, a través de la publicidad, a través de otras fuentes de ingresos, a través de generar ingresos y demás, al fin y al cabo, lo que está haciendo es favorecer que las familias más desfavorecidas, que las familias que no pueden pagar lo que se puede pagar en la escuela Antonio Puerta o en el Club Náutico de Sevilla, tengan la posibilidad de acceder al... Así es. ¿Qué ocurre? Que los fondos en fuentes son pocos. Y yo y todos los clubes venimos reclamando al ayuntamiento que de una puñetera vez entienda que el deporte es un medio educativo y que los dineros que se aportan a los clubes es una miseria para el trabajo que desarrollamos. Y deberían de incrementar esa partida, pero considerablemente, con todo el control que tuviera que haber y con todos los requisitos que tuviera que haber. Pero cada vez somos más, cada vez gastamos más y necesitamos más y la cantidad de dinero a repartir sigue siendo la misma año tras año. Es decir, es verdad que ha habido ligeras subidas, ¿no? Pero verdaderamente no... Yo no sé, a vosotros, pero... Yo lo digo, yo digo mi presupuesto y no tengo ningún problema. De un presupuesto de 45.000 euros que nosotros tenemos este año, la inmensa mayoría lo pagan las familias, la inmensa mayoría lo pagan las familias y el resto lo tiene que buscar el club. Hay una parte que subvenciona el ayuntamiento, pero nosotros solo con la subvención del ayuntamiento lo que pagan las familias lo tenemos bastante. Es complicado. Es complicado. A nosotros nos faltan 10 o 15.000 euros que tenemos que gestionar nosotros y buscar de alguna manera. No, son más de 10 o 15.000 euros porque si nosotros tenemos los ingresos 6.500 euros de publicidad, el resto lo tenemos que buscar. ¿Y cómo? Pues barra, rifa, toda la gente sabe. Por lo menos nosotros este año ya llevamos dos, llevamos una barra, llevamos almanaque, llevamos lotería de Navidad, ahora sale una rifa, ahora queremos montar un barra, no sé qué, no sé cuánto. Más los torneos. Viviendo, o sea que nuestros monitores no solamente entrenan, nuestra unta directiva no solamente gestiona, sino que cada vez tiene que gestionar la financiación, que es la parte más pesada, la parte más difícil de lo que es el funcionamiento de un club. Peche, con respecto a esto último, ¿cómo lo veis? ¿Qué opináis? Desde el mundo del baloncesto, con respecto a las ayudas. ¿A las ayudas? Bueno, pues igual que Moisés. Y bienvenida a Serena. Y bienvenida a Serena. La verdad es que nosotros somos un club que desde un principio la idea nuestra es, como está siendo Moisés, sabiendo la sumisión que tenemos al ayuntamiento, intentamos siempre buscar otras vías de ingreso, porque es lo que dice Moisés, tú solamente con lo que tiene el ayuntamiento no tienes ni para mitad de campaña. Entonces nosotros lo que hacemos es, como él ha dicho él, hacemos rifa, buscamos patrocinadores, hacemos carnet de socios, montamos barra cuando aprovechamos las concentraciones de Bélibasque, o ahora, por ejemplo, en Mancomunazacamos del kiosco, y así. Pero vosotros sois dos clubes, en ese sentido, hay muchos más también, pero hablo de vosotros dos porque sois los que estáis aquí. En ese sentido cumplís, porque presentáis prácticamente superávit, conseguís las financiaciones, de hecho muchas veces cuando he hablado contigo, me dices que no hay prisa porque te llegue la financiación, porque prácticamente ya has conseguido los recursos. Sois muy activos, hacéis muchos torneos, muchos eventos, muchos patrocinios, todo tipo de movimientos para regalo. Sois dos clubes en ese sentido, oye, pues conseguís muchísimo dinero, que podríais adoptar la postura de la queja o la lamentación, y oye, que no tengo, no tengo, no tengo, y esto es lo que hay, y me conformo, y sin embargo me gusta y me sorprende que os rebeláis ante eso, ante la dificultad, ante la adversidad, y vais a más, vais a más, vais a más, y con menos, cada vez menos recursos. No tienes más remedio, es que no tienes más remedio. Estáis consiguiendo, la verdad es que en ese sentido, el día que tengáis más, no sé dónde se puede, dónde podréis llegar. El primer equipo, tal y como se mueve, ahora mismo nosotros, el primer equipo tal y como se mueve, el primer equipo, con sus desplazamientos y sus cosas, nosotros no tenemos, con la subvención del ayuntamiento, por ejemplo, no tenemos ni siquiera para todo el año del primer equipo, ¿vale? Y tenemos siete equipos más de categoría inferior, ¿no? Aparte del material, aparte de... Entonces, evidentemente, o te mueves, o desapareces. O te quedas... Es que no tienes más remedio, no tienes más remedio. Es que estamos, es que eso, es que el deporte, aquí tenemos eso, la cantidad de equipos que tienen, que tienen dos clubes, pero es que hasta hace poco había otro equipo de baloncesto y lo veníamos hablando antes, a microcerrado. Tenemos dos de atletismo, dos de ciclismo, dos... Creo que ahora también había otros dos de pádel, de tenis, una escuela está surgiendo, ahora otro movimiento. Me hablabas tú de fútbol, otra idea, que hace otro equipo de fútbol, cuatro de fútbol, había... cada vez hay más club, cada vez hay más equipo, cada vez está más sana la vida deportiva, más vivo el deporte, en Fuentes de Andalucía, eventos deportivos hay, todo lo que quieren más, muchos relacionados con fines benéficos y solidarios, marcha contra el cáncer, partido del paddy, marcha a favor de tales, beneficios de los oncológicos, 24 horas running, no sé cuándo, y claro, cada vez el pastel no da para menos. Yo siempre... No da para menos. Yo siempre lo comentaba yo... Yo siempre lo comentaba yo cuando lo reunimos los directivos, yo siempre lo comentaba yo, que tenemos que intentar, es decir, de intentar ser independiente de lo que es la subvención del ayuntamiento, ¿por qué? Porque lo que yo me hice es, ahora medio que, pero es que puede haber un año que nos dé menos subvención, con lo cual... No podéis depender de eso. No podemos depender totalmente de eso, entonces yo siempre lo digo a ellos, aquí lo que hay que es moverse, es decir, queremos tener aparentemente que moverte, hay muchas veces que no te llegas, si no te mueves... Hay que conseguir más, pero es verdad que en parte se está limitado, porque la vida deportiva y los clubes crecéis a un ritmo y la economía municipal o la gestión de presupuestos de los ayuntamientos crece a otro, y la verdad es que ahí sí que cuesta encontrar el punto en común, yo supongo que es cuestión de que os entendáis y de que consigáis cada vez más, y oye, pues cuanto más consigáis, supongo yo que mejor va a estar el deporte en Fuentes de Andalucía. Hombre, el aspecto, yo lo que digo a ellos, el aspecto del ayuntamiento es lo que hay, entonces, ¿qué le digo a ellos? Pues aquí lo que hay que hacer es vender más papletas, hacer más carnes de socios, buscar más patronadores, meterlo más en la barra, y ya está, es que es la única manera que hay para seguir para adelante, no te puede quedar de brazos cruzados, entonces, si a veces, muchas veces no llegas para terminar la temporada, si te quedas con los brazos cruzados, esperando una subvención, yo por lo menos soy partidario de que hay que intentar buscar otras vías, y ojalá llegue el día que sea muy independiente y que no necesitemos ni el 50% de lo que es la subvención y el ayuntamiento. ¿Era gratis, no? ¿Al evento, no? ¿O cobráis ahora? No, nosotros, hombre, nosotros nunca cobramos, no, no, nosotros no. Además, con el parque tenéis allí, ni a los visitantes de fuera, tampoco. No, no, tampoco, tampoco. Es verdad que nosotros tuvimos en un principio la tentación de tener... ¿Y no os encontráis vosotros fuera? Nosotros... No pagáis tampoco, ¿no? Porque en el fútbol sí se paga. Os voy a decir... El fútbol se paga, tanto los que vienen, tanto los que vienen, porque el fútbol me paga esto. Yo os voy a decir una cosa. Más mientras suben más, más que tú tienes. Yo os voy a decir, hombre, yo soy partidario de sitios públicos como Pabellón y eso que nos salimos de ellos. A mí no me hace gracia cobrarle a la gente, ¿no? De hecho, nosotros, cuando nos hicieron la Fianamfo, la Federación quería que pusiéramos un precio simbólico y nosotros, bueno, más que lo subimos y al final no lo pusimos, ¿no? Porque yo no soy partidario en... ¿Y una colaboración, por ejemplo, como lo verías, lo hubiera ganado? Los voluntarios, los socios, ¿no? Son los que... Sí, los socios, lo que... No tomar que todos los cuatro directivos y los cuatro socios más voluntarios que haya, es lo que... Los que se van sumando a la causa. Van sumando a la causa. Bueno, pues para ir cerrando ya... Yo quería comentar una cosa, con respecto a lo del dinero. Sí. Lógicamente, hay que decir, en honor a la verdad, que no todos los ayuntamientos hacen el esfuerzo que hace el ayuntamiento de Fuentes con el presupuesto que tiene y con los habitantes. Somos exigentes y somos más exigentes porque sí sabemos que se pueden reorganizar los recursos, se pueden incrementar los recursos para el deporte, se pueden reorganizar los recursos y se puede hacer el reparto de otra manera. Yo no soy partidario de los criterios que se siguen en Fuentes para el reparto del dinero. El ayuntamiento lo sabe, la gente lo sabe, porque lo hemos hablado ya muchas veces, creo que hay que hacerlo de otra manera. Pero sí hay que reconocer que el ayuntamiento de Fuentes a nivel de lo que es el apoyo a los clubes es mucho mayor que lo que hacen normalmente el resto del municipio con el mismo número de habitantes, el mismo presupuesto y con más habitantes. Pero, vuelvo a repetir, sé que el ayuntamiento podría hacer más y como sé que el ayuntamiento podría hacer más, y lógicamente nosotros lo que buscamos son fines formativos, son fines de que los niños tengan una alternativa de ocio distinta a la habitual, de que al fin y al cabo lo que estamos educando, yo creo que el apuesto todavía tendría que ser más firme de lo que es. Y ahí viene ese apretar, tuerca y ese sí. Exactamente. Pero, reconociendo la parte que hay que reconocer, hay que ser exigente porque si no, no avanzamos. Por lo tanto, en ese sentido, Peche, el trato de la delegación de deportes, del ayuntamiento respecto de instalaciones, de apoyo, hasta donde llegas, satisfechos también. Hombre, por supuesto, nosotros el ayuntamiento, por lo menos que al respecto al otro club, no sé yo, pero lo que es el Banco con nosotros siempre se han portado bien, siempre ha puesto a nosotros, en la Final Four, ya te digo, hicimos la presentación del cartel, las instalaciones, que entonces hay que crecerlo, que todo eso son también dinero que tenemos que poner los clubes. entonces, yo por eso soy, cuando yo no me gusta de poner una entrada en una instalación pública que te la está haciendo ayuntamiento, yo no lo veo como, que no lo veo poner una entrada ahí. ¿Para poder cobrarla? Yo no digo lo contrario, pero si tú puedes entrar a la discreta de éntimo, la gente, el que quiera y va, sabes lo que te quiero decir. Sí, sí, sí. Yo lo veo muy bien que no cobre, pero la gente que quiera y va. lo que yo se me... Me suelo encontrar es voluntario, o sea, si tú vas al campo, porque si te pones, verdaderamente, si te pones estricto, en muchos sitios no tienes por qué pagar, porque hay muchos, porque en el deporte base hay, está muy cogido con pinzas, pero hasta qué punto el permitir cobrar una entrada para ver el deporte base a nivel... No está... Claro, no está permitido, o sea, por eso, si tú llegas a una puerta que te piden un dinero para ver un partido de Benjamines y tú realmente le hablas con propiedad, te debe de dejar pasar porque tiene un problema. Es que te tiene que dejar pasar, no te puede cerrar un recinto municipal donde se hace un deporte público... Te pide la voluntad. Correcto, exacto. Exacto, te pide la voluntad. Y nosotros... Yo pienso que se debería despedir, oye, pues, un acto y tú, yo voluntariamente yo en los campos a lo que voy, intento dar. Y nosotros... Creo que va a ir a un buen fin y no me cuesta dinero y doy lejos. ¿Vale, cómo ha hecho? ¿Vale, cómo ha hecho? ¿Un barrio o algo? ¿O nada? No, no tiene nada. No, nosotros los partidos. No, pero como ellos tienen un bar, eso he dicho. No, nosotros vamos a... Nosotros que tenemos un botellero donde servimos refrescos, pipa, Kiko, porque... Realmente, realmente nos saca dinero. Lo que pasa es que nosotros, si es verdad, hubo espectadores que iban a vernos y entonces... Claro, nos solicitamos. Es que tengo que ir al Barbarí o un paquete de pipa y lo hacemos más que todo como por dar un servicio, porque realmente tú un paquete de pipa... Eso te quiero decir. No salís para que el público... Porque tú luego ajustas las cuentas y ves lo que te da el Kiko y el Kiko realmente te lo ha comido por el servicio. Eso no es... Es un servicio. Sí, claro. Y no vamos a entrar... Yo me gusta que hay que tener cuidado... Yo comento mi caso. Nosotros jugábamos fundamentalmente en el gimnasio. Si nosotros montásemos algo de esas características habitualmente, pues seguramente el kiosco Lete y el kiosco del que tenemos al lado pues se quejarían con todas las de la ley. Entonces nosotros únicamente hacemos eso cuando tenemos un evento a lo mejor que dure todo el día o dos días de mayor repercusión, que haya más afluencia de público. Entonces sí que montamos una barra, incluso cobramos inscripción a los equipos que vienen por jugador, que lo que hacemos asegura no la venta, porque si por ejemplo le ponemos cuatro euros y medio o cinco euros por jugador, se lo damos en ticket. Entonces lo que nos estamos asegurando es que la barra va a tener consumo. Yo para terminar el tema también decir eso, hombre, también hay que darse cuenta también que este ayuntamiento la tocó una crisis muy grande. Entonces también, creo que a lo mejor también lo estaba pasando, pero bueno, como dije, lo nuestro es como diría, apretarle los tornillos porque a nosotros... Pero bueno que eso, que yo en principio me noto con el ayuntamiento con nosotros con el concepto al día de hoy se ha portado siempre satisfecho, siempre... También aprovechando ya para cerrar del todo este altavoz, digamos esta ventana hacia fuentes y hoy en día con internet pues no sabemos hasta dónde podemos llegar, también es un servicio público que además es uno de los fines de este programa deportivo, no solamente el informar de cómo está la vida o cómo está la actualidad deportiva, sino intentar formar también, intentar que conozca la gente cómo estáis, intentar... La realidad. Claro, la realidad de lo que es el deporte, que así va también como altavoz. Vamos a intentar que la gente conozca y sepa, oye, cuándo juega, qué, que conozcan los jugadores, que también eso, cuando tú vas a ver un partido y has visto a la jugadora o al entrenador charlar sobre ese partido y dar detalles, lo ves de manera diferente y creo que el programa, además, lo hablamos cuando arrancamos tiempo de juego, ayudó mucho desde cuando arrancó el baloncesto empezó a... Y creo que esto también pues es una manera de echaros una mano pues de manera digamos altruista, porque aquí vosotros tampoco cobráis, también echamos el rato, intentamos también echaros un cable para que estéis. Bueno, pues hacemos un pequeño descanso y ya cerramos, ¿vale? A la vuelta, si os parece, cerramos con el futuro, hablamos de los próximos eventos que tengáis, aprovechamos también para que hagáis un poquito de altavoz, hablamos del próximo fin de semana, si tenéis la agenda deportiva, pues que supongo que si es martes la debería ir, por lo menos los federados se cierran los lunes, si no me equivoco, que sepan dónde van a jugar y quién y a qué hora, próximos eventos que tengáis. Sí, también tenemos de Mancomuna, también tenemos ya... Un repasito de cara final y le pondremos, y bueno, voy a buscar ahí que tengo los datos de los últimos resultados de los equipos de Fuentes de Andalucía en otras disciplinas, damos agenda y aquí, hoy no vamos a hablar de Betis y Sevilla, porque yo creo que es importante que vendamos fuentes y que potenciemos fuentes y hay mucho que contar de Fuentes de Andalucía todavía e iremos avanzando, hacemos un paroncito y de todo esto le vamos a hablar a la vuelta. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, a la vuelta vamos a poner, hombre, vamos a explicar que se nos ha ido corriendo, que está ya con el tema de horario, prisa, supongo que la vida también del club solicita este tipo de cosas y mi Matías se me marcha también. Bueno, Matías, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ya está otra, la semana que viene no puede venir. ¿Y nos has escuchado la presentación? Cuando escuche la presentación, cuando la escuche te vas a llevar una de las sorpresas que te comenté por el WhatsApp. Así que cuando la escuche creo que con más motivos vendrás y ocuparás tu sitio habitual aquí y que vayas participando un poquito más, ¿vale? Muchas gracias, Matías. ¡Venga, hasta luego! A ver, que está, pero bueno. Venga, Matías. Hasta luego. Y me quedo con el mundo del baloncesto, el mundo del boli, me quedo con Ramón y me quedo con Moisec. Vamos a poner ya el punto de final al programa, comentarles, como hemos hablado antes de la pausa, contarnos un poquito cuáles son los próximos eventos si es que lo tenéis y si no, pues lo más inmediato los partidos que tengáis ahora este fin de semana. Bueno, pues sí, nosotros tenemos el mancomunado que por fin empieza. Nuestros cadetes juegan este sábado aquí en Fuentes, además, a las 10 de la mañana contra Écija. Después tenemos el mismo sábado por la tarde a las 4 y media tenemos nuestros infantiles, el federado, que también juega aquí en casa contra Gines. Y por último, el domingo a las 5 y media tenemos los seniors que juegan un buen partido contra Villaverde, tienen que ganar y juegan allí en Villaverde, juegan fuera. Moisec, por la parte del voleibol. Bueno, los inmediatos, el comienzo de los juegos mancomunados, el viernes y el sábado, el viernes vamos a Casariche con los más pequeños y el sábado a Lourdes Tepa. El mismo sábado se desplaza el cadete femenino a Tomares, juega a las 12, allí, y el cadete masculino juega a las 6 de la tarde aquí en Fuente, en el gimnasio del Colegio Santa Teresa. Y con respecto a los... Podemos hablar un poco del final de temporada, ahora te le paso, Ramón, por ir por orden, pues, día 4 de marzo, día 4 y 5 de marzo, final, día 4, final de la Liga Promesa Provincial aquí en Fuente, el sábado de la tarde, el sábado de Carnaval, concentración de las selecciones andaluzas infantiles y cadetes con 4 jugadores y jugadoras de Fuentes, van a estar con las selecciones andaluzas. ¿Qué se nos ha pasado? ¿Qué habéis conseguido? Hay que hablar de Germán, de Alberto, de Luis y de Ana, que son los máximos exponentes ahora mismo en cuanto a selecciones, de Fuentes, evidentemente, con el trabajo que eso lleva de todo el resto de la gente, porque no saldrían jugadores y jugadoras de estas características si no fuese por el trabajo de equipo y por el trabajo de los demás compañeros y de sus entrenadores. Me quedo con el compromiso de que puedan estar aquí con nosotros. Eso depende de ellos, pero por mi parte no hay ningún problema. En esa fecha se juega también la final provincial infantil en el que tenemos al equipo infantil femenino. En el mes de marzo se terminan prácticamente las ligas federadas. El equipo infantil está ya clasificado para el campeonato de Andalucía, el equipo infantil masculino. En el cadete masculino va al segundo, o sea, ahora mismo está clasificado, pero le queda un partido muy duro fuera que tendrían que perder por 3-1. Si pierden por 3-0 no entrarían, por 3-1 o 3-2 o ganarlo. Y a partir de ahí, pues final de la liga promesa es el día final andaluza de la liga promesas día 16, 17 y 18 en Tomares, en el que esperemos haber clasificado algún equipo de los dos que se han clasificado para la final provincial. Y luego, pues, el inicio de la campaña de verano, escuela de verano, volei calle. Este año queremos incorporar, a ver si encontramos el dinero, porque no está presupuestado. Un torneo de aqua water, que son con piscinas de agua, piscinas hinchables de agua, y tendríamos que alquilar dos piscinas y entonces hacer ese torneo. Sería una novedad en Fuentes. Y si todo va según lo planificado por parte del ayuntamiento, pues ya dispondremos de la campaña de arena, dispondremos de una pista de arena. Y en este caso, pues, para bien de todos los aficionados y de todo el que quiera hacer deporte de playa, pues lo podremos hacer también en Fuentes, aunque aquí no haya playa. Pero bueno, se puede eso, se puede hacer. Para que vea. De hecho, hubo aquí ya pista de arena. Sí, hubo pista de arena, lo que pasa que, bueno, nosotros estábamos en el momento de nuestra crisis de dinero y de nuestra crisis de qué hacíamos con el club de planificación cuando se rompió el tema famoso del ascenso a Primera Nacional y que no encontrábamos los sponsors y los dineros necesarios para llevar a cabo esa aventura. Para que lo entiendan, o sea, equivale a un equipo de Primera División. No, no, el equipo de Primera División en volei hay muchas divisiones, esta Superliga, Superliga 2 y Primera División. ¿A la segunda? A la segunda B. ¿A la segunda B? A la segunda B del fútbol. O sea, que un municipio de 7.000 habitantes, un equipo en la segunda B del fútbol. Para que nos entendamos, nosotros jugábamos de Madrid para abajo, tendríamos que jugar con seis equipos de Madrid, uno de Extremadura, uno de las Islas Baleares, Valencia, Murcia, Ciudad Real y Andalucía. Ni más ni menos. Oye, eso no es mal escapade tampoco por fuentes de Andalucía. No, eso es lo que pretendíamos vender, pero la diferencia de presupuesto entre lo que ya teníamos y eso eran 30.000 euros. la diferencia, tampoco el voleibol es muy caro en ese sentido, porque me imagino que un segunda B en baloncesto o un segunda B en fútbol es inalcanzable. Cientos de miles y millones de euros. En ese momento, pues, el ayuntamiento planteó lo de las pistas de pádel y no hubo otro lugar que, no había otro lugar nada más que donde estaba la pista de arena. Que sin embargo, ahora la pista de arena se va a poner al lado de las pistas de pádel. ¿Se va a hacer? Creo que sí, que está... Bueno, en principio parece ser que sí, la obra va un poco con retraso porque no habrá ningún tipo de problema administrativo, pero se supone que como va asociado a la obra de la piscina, me imagino que la piscina tendrá que estar terminada para la campaña de verano. Vamos a tratar también de que toda esta, digamos, amalgama de datos y de información que nos habéis dado, hay un Facebook del área de deportes del ayuntamiento, hay un Twitter también del área de deportes, hay una web de deportes, con esa comunicación que tenemos también vía WhatsApp, a ver si conseguimos mantener esa fluidez y comprometerme yo y comprometer a los que estamos vos por detrás, no son mucho de lo que es la comunicación, a daros ese altavoz, intentar todos los jueves, viernes, aparte de los informativos que trataremos también de darle eco y de este programa, oye, tratar en las redes sociales no que estén en ningún trabajo poner un post, un tuit, oye, pues este fin de semana el volei se juega así, tal hora, tal día y tal sitio y que la gente pueda saber. Muchas veces la gente no sabe a qué hora y está aburrido en su casa a las 4 o 5 de la tarde y a lo mejor no sabe que se va a jugar un partido súper atractivo ahí de voleibol y oye, pues luego de baloncesto o de fútbol o así que buscaremos también eso. Sí, sí, además porque hay siempre deporte aquí, que hay muchísimos clubes y muchísimas competiciones Una manera de informar también. Bueno, por parte del baloncesto algún torneo así fuerte, importante que tengáis? En principio nosotros como nuestra... Parte de los 3x3, ¿no? Evidentemente, ya más en verano. 3x3, ya en verano, cuando llegamos en verano, las ligas nuestras son un poquito más largas, después el sistema de los niños chicos no en sistema tradicional, son fiestas de baloncesto, entonces tampoco se llevan sistemas de competición propiamente dicho y poco más. Todavía queda mucho trayecto nosotros para llegar a final del temporada. Bueno, pues por parte del fútbol se retiró el equipo con el que se enfrentaba, el equipo del Club Deportivo Fuente en esta última jornada. Le paso, le comento algunos de los datos que me han pasado de última hora. en categoría juvenil, cuarta andaluza, jugará contra la anteescuela, el próximo viernes 17 a las 6 y media, el domingo 19 a las 12 contra Ravesa, la tercera andaluza, también está el Club Deportivo Fuentes ahí y son los dos partidos, los dos próximos en los que se va a medir, contarles también a nivel de veteranos, también es importante una última victoria que habían conseguido, que están más líderes dentro de la liga de veteranos de fútbol, solamente quedan cinco jornadas, el próximo partido es domingo en Palma del Río y con la última victoria pues también los veteranos están ahí arriba, están bastante fuertes. A nivel de de fútbol sala, el equipo de Fuentes de Andalucía pues por aquí tiene que tener el próximo partido el día 18 a las 4 de la tarde contra Payasos Crouse, es el equipo de, digamos, federado que es el que que es el que juega la próxima, el próximo partido en el último quedaron 4-4 a 1 la categoría es la segunda andaluza juvenil contra Santana luego vienen de ganar y bueno pues intentarán hacerlo hacer lo propio también si no me equivoco por aquí tengo que tener debo de tener los resultados de los partidos de la cantera en cadete victoria 8-1 contra Herrera en infantil 2-1 ha ganado la cantera a San Jerónimo contra David Castedo en Alevín victoria también por 5-4 y en Benjamín derrota 14-2 contra el Real Betis digamos que en la actualidad más o menos repasada de lo que ha pasado en el último fin de semana y pone un poquito en situación en agenda de lo que será el próximo trataremos todo esto de darle mayor difusión de tenernos un poquito más conforme una vez que repasemos la vida de todos los clubes en estos cuatro bloques que hemos dividido de hecho sin más en la próxima la próxima semana le vamos a hablar de fútbol y ya les adelantamos el próximo programa contaremos con los cuatro presidentes de cada una de las disciplinas del balón pie el fútbol sala la cantera los veteranos y el club deportivo fuente y haremos más o menos lo propio así con para los que no hayáis visto el principio del programa así haremos con el tenis y el pádel en un próximo programa y haremos también con atletismo y con ciclismo una vez que cerremos los cuatro bloques y conozcamos la vida de cada uno de los clubes como están hasta ahora mismo le pongamos temperatura a como están y adelantemos el futuro comenzaremos con el ritmo de programas tratando toda la actualidad goleadores jugadores y nos pondremos un poquito charlaremos de otra manera intentaremos tener más protagonistas le ponemos el el cierre como os habéis encontrado en este primer programa nueva temporada fuente de juego estreno como siempre yo con muchas ganas que tenía ya de volver otra vez aquí encantador esto es increíble esto lo pasa en un momento muy agradable que gusta mucho hablar de lo que a uno de lo que uno disfruta de lo que uno vive y esta oportunidad que no se puede no se puede igualar esto es maravilloso increíble el formato es perfecto y esperemos que saquemos mucho fruto de esto mucho fruto quiero aprovechar antes de decir adiós como sabéis nosotros hemos hecho el 20 aniversario del club club joven que ha hecho que está dentro de su 20 aniversario por ahí por hablar que de cosas hay hablar hicimos una gala maravillosa en la que participaste tuvo un servidor tuvo un servidor acompañando y claro quiero aprovechar porque claro queremos nosotros aquí al club olivofuentes que no estuvo en ese momento queríamos darle un pequeño sequio de recuerdo de nuestro 20 aniversario aprovechar el momento ya vosotros tenéis vuestro eso es es lo que le iba a decir a Pedro detrás de cama yo lo tengo en las llaves del coche y simplemente eso un año un buen rato muy buen rato muy buen rato lo pasamos muy bien muy bien hay en mente hay una idea que oye podemos ya dejarla caer a ver si la conseguimos una gala del deporte una gala del deporte de hecho estuvimos hablando bien de aquello y yo creo que hay muchos deportistas y muy importantes fuentes de Andalucía a nivel histórico pero otros muchos que no estaría mal una especie de reconocimiento no por reconocer a uno estás desmereciendo al otro sino como bien decía Moisés el éxito de uno es el éxito de mucha gente la que hay por detrás el club entrenadores formadores padres colegios muchos deportistas que hay en Fuentes son muchos deportistas es demasiado extenso el mundo del deporte en Fuentes afortunadamente es muy extenso y no está mal reconocerlo y más que el reconocimiento es la convivencia y crear esa unión unir todos los clubes todas las disciplinas juntarnos en un día que conviváis y que haya más unión dentro del mundo del deporte que ya la hay encantado y deseando volver otra vez a un nuevo programa de Fuentes en Juego ya sabes a la silla blanca te pasamos rápido hacemos el relevo donde haga falta y acompañas a Matías a Peche y los tertulianos que vayamos teniendo y les vamos dejando el banquillo a nuevos protagonistas hoy te ha tocado banquillos hoy te ha tocado pasar por el banquillo Moisés bueno en principio gracias Ramón por el detalle enhorabuena por los 20 años que sean muchos más sois jóvenes pero 20 años ya dice mucho porque sé de lo que cuesta lo que cuesta mantenerse en esto y luego gracias también a vosotros por darme la oportunidad de hablar de volei de hablar de deporte sobre todo y para finalizar bueno una llamada de atención hay que hacer deporte a todas las edades pero fundamentalmente yo diría que que los hábitos de vida y los estilos de vida se hacen desde pequeños y por lo tanto decir a los chicos y a las chicas que a los niños y a las niñas que hagan deporte el que sea el que sea y a las niñas y a los niños del instituto decirles que da tiempo de todo que todos a esta edad tenemos prisa o hemos tenido prisa por vivir y prisa por hacer lo que hacen los adultos pero que la vida de adultos es larga y que por lo tanto hay mucho tiempo de hacer lo que a esa edad parece que no va a dar y el deporte cuando se pierda a esa edad cuesta luego recuperarlo así que por lo tanto ánimo y no solo no dejar la disciplina que ya hagáis sino que os apuntáis a cualquier club os apuntáis a cualquier actividad deportiva que es magnífico pues me encanta cerrar el primer programa de Fuentes en Juego me encanta hacerlo así invitando a la gente a hacer deporte y que esto sirva para eso para fomentar un poquito más el deporte en las categorías inferiores me gusta mucho el lema formación antes que competición sí creo que es clave debe de ser la idea del deporte muchas gracias por estar ahí a todos los telespectadores porque son los que nos dan esa fuerza por detrás para que esto siga teniendo sentido nos pueden seguir a través de las redes sociales donde vamos a tratar de mantener una mayor comunicación y mayor fluidez comunicativa con los clubes para a la misma vez servir de altavoz de vosotros y no solo este programa sino también las redes sociales y voy a intentar llegar lo más lejos posible a los mandos técnicos ha estado Pedro Verdun que no puedo dejar de decirlo que está ahí por detrás vuelto loco para allí para acá para decir no esto también sería imposible y le voy a pasar el balón el testigo a él que realmente como vais a estar ahí detrás de la pantalla es como si os lo pasara me voy a atrever con la cámara y todo es como si os lo pasara a todos vosotros los telespectadores que estáis ahí a partir de ahora paso el balón paso el testigo lo paso a vosotros y eso significa que la pelota la tenéis vosotros os veo en próximos programas de Fuentes en Juego allá va Fuentes en Juego 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 Fuentes en Juego